Música Amigos Vamos, vamos, mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 no tu corazón Mucho, mucho tu limón Dame tu fruta Vamos, mi amor Te quiero fruta Te quiero fruta Te quiero fruta Hay que rico, un, dos, tres Si te deseo otra vez Pero no, no tu corazón Más, más, más de tu limón Música 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 Música